Música Todos hemos sido testigos alguna vez de cómo reacciona un niño que está jugando por allí con sus juguetes y se acerca a otro y toma uno de sus juguetes y sale corriendo, ¿verdad? ¿Cómo reacciona aquel niño? Bueno, puede reaccionar de dos maneras. O puede correr llorando a sus padres a quejarse. De que el otro niño le ha quitado su juguete. O puede ir detrás del otro niño para pelearse con él por el juguete. Son las dos reacciones que normalmente encontramos en los niños pequeños. Pero si lo pensamos bien, tú y yo como adultos solemos reaccionar de la misma manera. Si alguien nos hace daño, si nos vemos heridos por la actitud de alguna persona. O nos quejamos, hablamos mal de la otra persona, nos sentimos heridos y muchas veces también reaccionamos para confrontar a aquella persona. O sea que no reaccionamos muy diferente a los pequeños. Por eso creo yo que necesitamos, de alguna manera, revaluar la forma en que nosotros enfrentamos situaciones difíciles que vamos a tener a lo largo de nuestra vida en cuanto a nuestras relaciones con otras personas. Ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el mundo. Y Pedro está hablándonos hoy, en el texto que vamos a leer enseguida, sobre esa necesidad que tenemos de revaluar cómo enfrentamos las situaciones de la vida. Cómo, como creyentes, como cristianos, debemos relacionarnos con otros creyentes o con el mundo. Qué es lo que debe motivar nuestro corazón a reaccionar de esa manera. Y qué podemos esperar como resultado de obedecer al Señor en cómo nos ordena, a través de su palabra, de la forma de reaccionar. Así que, con esto en mente, quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a dar continuidad a la serie de sermones de esta carta preciosa. Y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Señor, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le hacéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre bueno, queremos acercarnos a tu palabra y queremos hacerlo con expectativa de lo que tú nos quieres hablar a través de ella. Cómo tú has revelado tu voluntad para que sepamos cómo relacionarnos, en primer lugar, con nuestros hermanos y también con el mundo que es hostil a ti, Señor, y al Evangelio. Te rogamos que nos hagas entender las verdades que tú has revelado aquí y que no solamente que las podamos entender, sino que las podamos atesorar en nuestra vida y las podamos practicar en nuestro día a día. Te rogamos así, Señor, que nos des la capacidad de entender lo que tú nos dices hoy en la predicación de tu palabra. Y lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Recordamos un momento el contexto en el cual se desarrolla esta carta. Pedro está escribiendo a las iglesias en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Estas iglesias en Asia Menor estaban compuestas por diferentes tipos de personas. Habían judíos, habían griegos y habían romanos. Había gente rica y había esclavos. Había mujeres con maridos incrédulos que no asistían con ellas a la iglesia. Y también maridos cuyas esposas no eran creyentes. Así que había una diversidad grande en medio de estas iglesias. Y por ello era muy previsible que hubiese diferencias, que hubiese conflictos entre ellos. Y además de eso, tenían otro elemento adicional. Y es que estaban viviendo en medio de una cultura pagana. Una cultura que era hostil al cristianismo. Así que entendiendo esa situación de la iglesia a la cual Pedro está escribiendo, él está insistiendo en su carta en la necesidad de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Y ese es un poco el sentido del título del sermón. Viviendo bien en medio de un mundo malo. Que era la situación que concernía en ese momento a las iglesias a las que Pedro está escribiendo. Hoy día estamos en el siglo XXI. Y vivimos en un ambiente muy parecido al del siglo I después de Cristo. Por eso las instrucciones que Pedro nos está dando aquí en este relato que acabamos de leer son muy pertinentes también para nosotros hoy. Y esta parte de la carta de Pedro la podemos entender en dos grandes partes. En la primera se está refiriendo a la iglesia directamente, está hablando a los hermanos, está diciendo a todos ellos cómo deben convivir como hermanos que son en el marco de la iglesia. Y una segunda parte nos habla de cómo debe ser el patrón de conducta del creyente frente al mundo. Un mundo que es hostil, un mundo que está siempre criticando a los creyentes y se ven abocados a esa lucha, digámoslo así, que se da contra ellos en medio de esa situación que vivía el imperio en ese momento. Entonces vamos a tratar el sermón en esos dos apartados, en esos dos puntos. En primer lugar, debemos entender que Pedro está escribiendo, tal como dice el texto allí, una especie de resumen cuando dice finalmente o concluyendo. En otra versión lo dice de esa manera, en otra traducción concluyendo. Así que está cerrando un tema que ha abierto en el capítulo anterior, en el capítulo 2, cuando comienza a hablar cómo debe ser el comportamiento de personas que tienen una nueva identidad, esa nueva identidad como creyentes, a la cual él califica como nación nueva, como pueblo redimido por Dios, como real sacerdocio, llamados a qué? Anunciar las virtudes de Cristo. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Así que él ha comenzado a desarrollar toda una serie de instrucciones de cómo debe vivir la iglesia en medio de ese mundo. Ese es un poco el relato de esta parte. Y ahora nos encontramos con ese resumen, esa síntesis que Pedro nos quiere dar. Por eso dice finalmente sed, todos de un mismo sentir. Así que el objetivo del apóstol Pedro es mostrarnos un patrón, un modelo de conducta, un modelo de cómo relacionarnos con los demás, un modelo de cómo nos relacionamos con nuestros hermanos y cómo nos relacionamos con aquellos que nos hacen la vida un poco difícil en el mundo. Así que describe ese patrón de vida para nosotros. Y ese patrón de vida, en primera instancia, hablando con respecto a nuestra forma de relacionarnos con nuestros hermanos, tiene cinco grandes características que están allí expresadas en el capítulo, en el versículo 8. Pero antes de entrar a describir un poco cada una de esas características en las relaciones, tenemos que pensar que el trasfondo de las instrucciones de Pedro tiene que ver con una vida en comunidad. Es decir, somos iglesia del Señor, vivimos en comunidad, viviendo para el Señor. De hecho, en el versículo 9 del capítulo 2, el Señor nos está diciendo que nosotros somos una nueva familia, que nosotros somos una nación diferente, que somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Cristo y por lo tanto debemos ejercer esa nueva identidad que tenemos por la obra del Señor. Dios nos alcanzó con su gracia a cada uno en particular. Yo creo que si preguntamos el testimonio de conversión de cada uno de ustedes, va a contar una historia diferente. El Señor trató de una manera diferente con cada uno de nosotros. No obstante, la intención de llamarnos de manera particular a cada uno de nosotros no apuntaba solamente a identificarnos individualmente como creyentes, sino que el plan del Señor ha sido edificar un pueblo santo para Él. Esa es la intención que Él tiene, una nación, una familia. Y la expresión práctica de vivir en familia en el mundo básicamente se da a través de la iglesia local. Sí, en medio de nosotros como iglesia local es donde ejercemos esa nueva identidad como pueblo suyo. Por eso la iglesia local tiene gran importancia para el Señor, porque Él no pensó en ti como individuo, sino en ti como parte de un pueblo, como parte de un cuerpo, como parte de una familia. El hermano Martín León Jones dice lo siguiente, la iglesia no es un edificio, sino un pueblo. No se trata de asistir a un servicio los domingos, sino de vivir en comunidad y ser testigos del amor de Cristo. Bien dicho, por parte del hermano Martín León Jones. Él está resaltando la importancia que tiene no un edificio como este, sino nosotros como personas redimidas por el Señor, que nos relacionamos en un mismo espíritu para vivir conforme a la voluntad del Señor. Así que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es muy importante para Dios y creo que esto es necesario recalcar esta mañana. De hecho, lo vimos desde el Antiguo Testamento, que el Señor escogió un pueblo, Israel, lo cuidó cada día, tuvo paciencia con ese pueblo, tuvo misericordia y lo cuidó, aun cuando muchas veces también lo disciplinó. En todo caso, Él estaba guardando un pueblo. Hoy, el pueblo del Señor somos nosotros, la iglesia. Y Él tiene la misma intención que tuvo con el pueblo israelí, de guardar un pueblo para mostrar al mundo que hay un pueblo escogido por el Señor, un pueblo redimido por la sangre de Cristo, un pueblo transformado por el poder del Espíritu Santo, para que ese pueblo hable bien, para que anuncie las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Así que no me ofrecemos jamás, queridos hermanos, la iglesia local. Es muy importante para el Señor. Es muy importante que consideremos la necesidad de unirnos a la iglesia local, de pertenecer a ella, no solamente asistiendo cada domingo, sino haciendo parte integral de ella, viviendo en comunidad con la iglesia. Por eso la vida cristiana podemos decir que tiene esas dos dimensiones. Una dimensión individual que se edifica a través de nuestra intimidad personal con el Señor, allí cuando tenemos nuestro tiempo a solas con Él, cuando derramamos nuestro corazón, clamando al Señor que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos, rogando por nuestra familia, rogando por la nación, rogando por nuestros hermanos, abriendo su palabra, instruyéndonos a partir de ella. Esa es la dimensión individual, pero además hay dimensión colectiva, que es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos los días domingos, abrir la palabra, enseñarla, hablar luego con nuestros hermanos, saber qué está pasando con ellos, unirnos a sus aflicciones, orar por ellos y vivir la vida de esa manera como familia que somos. Por lo tanto, queridos hermanos, pretender vivir la vida cristiana solamente en la dimensión individual no tiene sentido a los ojos del Señor. Es imposible agradar al Señor si queremos vivir una vida apartada de una iglesia local, aunque cuando asistamos cada domingo, si no nos mezclamos, si no nos relacionamos, si no conocemos a la iglesia del Señor, es como vivir solitarios, ¿verdad? No está en la mente del Señor esa clase de vida. Yo sé que hay muchas condicionantes para las personas para involucrarse en una iglesia local. Quizás algunos dicen que han recibido daño en otras iglesias y puede ser verdad. Algunos viven muy lejos y les cuesta venir a congregarse o no encuentran una iglesia local en sus cercanías. Algunos tienen un carácter muy tímido y les cuesta relacionarse con otras personas. Otros dicen que hay personas que no le agradan mucho, que no me tienen en cuenta en la iglesia local. Y vamos encontrando razones para no amar la iglesia del Señor y para no involucrarnos de lleno con la iglesia del Señor. Son argumentos que podrían ser válidos a la luz de nuestra condición como seres humanos, pero que no son válidos cuando abrimos la palabra y nos encontramos con la intención del Señor de conformar un pueblo que se ame, un pueblo que se ayude, un pueblo que se acompañe en esta peregrinación por este mundo hasta llegar a encontrarnos con el Señor. Así que, hermano, mi intención no es juzgar, juzgarte a ti, mi intención es más bien animarte, animarte a involucrarte y a participar activamente en la iglesia local. Anímate, hermano, porque esa es la intención del Señor. Y si tú quieres ser fiel al Señor, tienes que ser parte, miembro de una iglesia, activo, cuidando a tus hermanos y ayudando a servir al Señor de la manera que Él quiere y siendo ayudado igualmente por los otros hermanos. Es importante, hermanos, entonces, que entendamos estos cinco principios que nos deja la palabra del Señor para que podamos tener una experiencia realmente gozosa y una experiencia de bendición en esa confraternidad como hermanos. Lo primero que dice el apóstol Pedro es que seamos de un mismo sentir. Básicamente, a lo que está apuntando es que tengamos una misma mente, la mente del Señor, la mente de Cristo, de vivir en armonía. Y ese llamado lo hace la palabra del Señor una y otra vez. Lo vamos a encontrar en Romano, lo encontramos en Primera, en Segunda, en Corintios, lo encontramos en Filipenses, lo contamos en todo el Libro de los Hechos y ahora nos encontramos otra vez con Él aquí en la carta de Pedro. Sé todo, dimos sentir. Ahí, cuando se repite tantas veces una verdad es porque es importante para el Señor. Es importante que tengamos en cuenta las razones que tiene el Señor. Hay una especie de sentido de urgencia de parte del Señor que consideremos esa orden, en este caso, que nos da de ser de un mismo espíritu, de tener una misma mente, de tener una armonía como iglesia para vivir de tal forma que impactemos al mundo que nos está viendo. Y esto no significa, hermanos, que tengamos que estar uniformados. No tiene que ver con eso. No tiene que ver que seamos como réplicas exactas uno del otro. Más bien, apunta al hecho de que nosotros tenemos que mirar la misma meta y todos juntos navegar hacia esa meta, andar hacia esa meta, caminar hacia esa meta. Hace poco terminaron los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Allí admiramos a los deportistas, sobre todo aquellos que hacen deportes individuales, ¿verdad? Natación o gimnasia o carreras, atletismo, porque se esfuerzan de gran manera y vemos cómo se entregan para lograr una medalla, ¿verdad? Pero es más difícil hacer un deporte en conjunto, en grupo. ¿Por qué razón? Porque además de dar todo de sí, tiene que estar al tanto de sus compañeros. ¿Para qué? Para que si un compañero flaquea, entonces aportar un poco más de esfuerzo y lograr que todo el equipo llegue a la meta. Por eso es más difícil un deporte en conjunto que un deporte individual. Hay que hacer un esfuerzo colectivo. Y eso es un poco, ilustra un poco lo que significa vivir como iglesia. Es más difícil vivir en la iglesia que vivir individualmente el cristianismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con personas que son quizás un poco menos pecadores que nosotros, pero estamos andando con ellos y entonces muchas veces va a haber roces, va a haber dificultades, va a haber diferencias de opinión y tenemos que entonces centrarnos a lo que el Señor nos llama esta mañana, a crecer en unidad. Que las diferencias en vez de dividirnos, nos permita sumar. sumar en esa andadura como iglesia del Señor. Así que lo que Pedro nos está diciendo aquí tiene que ver mucho con la unidad de la iglesia. Este término, este objetivo de la iglesia está muy presente también en la oración del Señor Jesús allí en Juan capítulo 17. Si nosotros leemos esa oración de Juan 17 vamos a encontrar que hasta cinco veces el Señor Jesús pide al Padre que su pueblo se mantenga unido. Y la razón que expresa el Señor en su oración es que debemos mantenernos unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. Es interesante, ¿no? Cómo el Señor aborda esta temática de la unidad de la iglesia para que el mundo sepa que hay un Dios que puede cambiar corazones y que permite vivir en comunidad como Él ha diseñado su iglesia. Así que esa es una razón importante que el Señor establece. Me encontré con una viñeta por allí en internet que estaba un rey en un balcón al lado está su consejero y el pueblo está un poco desbordado está haciendo reclamaciones al rey y uno viene con un tridente otros vienen con una antorcha así que hay una rebelión contra el rey y el consejero le dice las siguientes palabras al rey su majestad no hace falta pelear contra ellos solo debe convencer a los que llevan tridente de que los otros que llevan antorcha quiere quitarle los tridentes ya con esto bastará para que se genere la división entre el pueblo y no tengas que batallar contra ellos hay una frase que dice divide y reinarás es una estrategia militar ¿por qué? porque la división debilita la división en la iglesia también debilita en la iglesia hay enemigos de la iglesia que quieren dividir la iglesia que quieren debilitarla y que quieren destruirla por eso la unidad es tan importante dice también el señor todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá la división queridos hermanos es como una enfermedad adnoinmune la enfermedad adnoinmune ¿en qué consiste? en que el cuerpo se ataca a sí mismo el sistema defensivo se está atacando a sí mismo y entonces ataca órganos que están buenos porque los confunde con agentes peligrosos y se va autodestruyendo así que también la unidad apunta justamente a evitar las divisiones en el interior de la iglesia porque las divisiones son muy destructivas hacen daño al nombre del Señor por otra parte debemos saber queridos hermanos que estamos en una guerra permanente como a veces dice el pastor David en este mundo no estamos de picnic no estamos de vacaciones aquí estamos en una guerra constante permanente no hay una tregua en ninguna parte hay una guerra con muchos frentes abiertos estamos batallando contra el mundo un mundo que es hostil al evangelio un mundo que utiliza estrategias para moldear la mente de las personas y quiere ingerir también en nuestro corazón en nuestra mente para vendernos doctrinas o ideologías extrañas tenemos también al maligno que está en cada esquina mirando a ver cómo da sus voces para confundirnos mintiendo y otro frente son nuestros propios apetitos de la carne así que es muy necio queridos hermanos abrir otro frente aparte de ese dentro de nuestra propia trinchera porque la iglesia al final de cuentas es una trinchera donde nos protegemos en medio de la guerra ¿verdad? en medio de esa batalla que libramos cada día es ese resguardo donde podemos respirar tranquilos donde podemos recibir el alimento que necesitamos donde podemos beber el agua fresca que nos calme nuestra sed donde nos curan las heridas donde nos dan ánimos para continuar en la batalla así que debemos amar y cuidar la iglesia del Señor eso es lo que significa tener un mismo sentir tener un mismo corazón un mismo espíritu pero el apóstol también agrega otro elemento ser compasivos compasivo significa padecer con es decir sufrir con nuestros hermanos que cuando ellos sufren nosotros sintamos ese mismo sufrimiento llorar con los que lloran unirme a mi hermano para comprender ese sufrimiento que tiene este hermano y brindar nuestra respuesta a la luz de la palabra a ese dolor por eso en algunas versiones esta palabra compasivo se traduce como comprensivo es decir comprender la necesidad que tiene mi hermano para ayudarle a enfrentar la situación que está atravesando hacer mías sus cargas orar por él con fervor como si fuese mi propia petición mi propia necesidad atender esas necesidades de una manera real hacerle saber que no está solo que hace parte de un pueblo que lo acompaña en sus batallas en sus luchas en sus debilidades dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me indigno el apóstol sentía como suyas las luchas que tenía la iglesia y eso es que nos llama el señor cuando habla de tener compasión de padecer con nuestros hermanos cuando están en el fragor de la batalla luego agrega el apóstol Pedro amándoos fraternalmente si esta clase de amor que se practica cuando comprendemos el verdadero sentido de ser hermanos en Cristo ser hermanos no es solamente una forma de saludarnos si a veces nos olvidamos del nombre y le decimos hermano no se trata de eso hermanos se trata de sentir que realmente esa persona es parte de mi familia amar a esa persona vivir lo que ella vive entender que hemos sido redimidos por el mismo señor que la misma sangre de Cristo ha lavado su corazón y ha lavado el miedo que hemos sido salvados de la misma condición de pecado y que ahora tenemos la misma posición delante del señor un señor una fe un bautismo un dios y padre dice la palabra del señor refiriéndose a la unidad que nos debe caracterizar y a esto que acabamos de comentar de sentir ese amor fraternal por lo tanto amando fraternalmente significa eso que acabo de comentar sentir que la persona que está a mi lado aquí en la iglesia hace parte de mi familia y por lo tanto cuido a ese hermano por lo tanto perdono a ese hermano busco otra vez la reconciliación con él respeto a mi hermano soy leal a mi hermano ese es el llamado del apóstol Pedro a vivir con amor fraternal como hermanos en el señor agrega el apóstol misericordiosos misericordia en otras traducciones se lee como tiernos de corazón debemos ser tiernos de corazón y eso contrasta con la inflexibilidad con la dureza con la que muchas veces tratamos al hermano a veces confundimos el celo por la doctrina con la inflexibilidad de corazón y no es correcto confundir las dos cosas podemos ser celosos de la palabra del señor y al mismo tiempo practicar la palabra del señor porque la palabra nos dice lo siguiente por ejemplo en osea 6 porque misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de dios más que holocaustos así que es verdad debemos ser celosos por la palabra del señor pero al mismo tiempo practicarla a través de obedecer este mandato que el señor nos da a ser misericordiosos a tener ternura de corazón por nuestros hermanos que están al lado nuestro en el caminar en este mundo a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia a no arrojar la primera piedra juzgando y castigando a nuestro hermano recuerda que por la misericordia de dios no hemos sido consumidos recuerda que la misericordia de dios es porque el detiene su castigo que nosotros merecemos y no nos aplica ese castigo sino que tiende su mano y nos recibe con un abrazo cuando venimos a él dice la palabra que él se deleita en tener misericordia así que debemos tener ese mismo sentir de nuestro señor tener ternura en nuestro corazón por las personas que están a nuestro lado nuestros hermanos y al final de esta lista agrega la palabra amigables quizás una traducción más cercana al original se debería tener un espíritu humilde espíritu humilde alguna vez dijimos lo que significa humildad ¿verdad? humildad significa tener los pies en el suelo dejar de pensar que estamos a un metro de altura por encima de nuestros hermanos para mirarlos como por encima del hombro no hermanos no somos superiores a nuestros hermanos somos igual de necesitados a ellos necesitamos seguir ese ejemplo de nuestro señor y ser siervos unos de los otros humildad es lo contrario a la soberbia a la arrogancia a creernos superiores que porque quizás llevamos más años en el evangelio o porque estamos ostentando algún papel de liderazgo en la iglesia o por cualquier razón banal de estas pensamos que somos superiores a los demás en vez de ser siervos los unos de los otros otra vez el hermano Martin John Jones dice lo siguiente la humildad es la clave para la unidad y la armonía en la iglesia solo cuando nos colocamos a nosotros mismos en un lugar de servicio y sacrificio podemos experimentar la plenitud de la comunión con Dios y con los demás así que si tú estás pensando que quizás te cuesta mucho tener comunión con tu hermano es probable que lo que te falte es un poco de humildad un poco de ponerte al mismo nivel de tu hermano y de servirle de sacrificarte por él es la clave dice el hermano la clave para la unidad la clave para la armonía en la iglesia es un corazón humilde delante de los demás estas son las cinco características de las que Pedro nos habla esta mañana y en el versículo 8 así que quisiera lanzar esta pregunta ¿cómo estás cultivando cada una de estas características en tu relación con tus hermanos? si pusiéramos un papel de estos que a veces nos ponen delante para calificar nuestra condición y pusiéramos esas cinco virtudes de las cuales el Señor habla esta mañana el mismo sentir la compasión el amor fraternal la misericordia y la humildad y pusieran estrellitas adelante ¿qué estrellitas escogerías para cada una de ellas? sería un buen ejercicio ¿verdad? mirar qué tan humilde es qué tanto amor fraternal muestra hacia mi hermano qué tanta misericordia o ternura o ternura de corazón muestro hacia los demás cómo me uno al padecimiento y el sufrimiento de mis hermanos si estoy remando en la misma dirección con ellos en ese mismo sentir si lo pensamos bien queridos hermanos es imposible cultivar una sola de estas características y dejar de lado a las demás porque piensa por un momento ¿qué pasaría si somos humildes pero tenemos un corazón duro? ¿sería compatible esto delante del Señor? ¿verdad que no? ¿sí? o si somos compasivos pero no tenemos un amor fraternal hacia la otra persona no suena bien ¿verdad? esto como que no es compatible necesitamos abordar esas características como una un conjunto de elementos que el Señor quiere desarrollar en nuestro carácter y nuestras relaciones unos con otros como iglesia por eso roguemos al Señor que nos ayude a calificar con diez estrellas cada uno de estos elementos en este ejercicio de ver cómo estamos obedeciendo este mandamiento porque es un mandamiento de parte del Señor es un imperativo sed todos de un mismo sentir dice la palabra este imperativo es para cada uno de nosotros como creyentes no es un imperativo para los líderes de la iglesia para los pastores o para los diáconos es para todos nosotros como creyentes Él nos manda a nosotros a ti y a mí a tener este tipo de actitud para desarrollar una armonía dentro de la iglesia para que el mundo sepa que estamos realmente unidos y eso hable bien del Señor Jesucristo pero hermanos vivir bien se limita a nuestras relaciones con nuestros hermanos no verdad tenemos otros frentes también delante nuestro como cristianos también estamos llamados a saber vivir bien con aquellos que nos hacen mal que nos insultan que nos maldicen y ahí viene la segunda parte del texto de esta mañana Pedro nos está presentando un patrón de convivencia con los incrédulos y si aquello era difícil aquello de relacionarnos con nuestros hermanos lo que plantea aquí Pedro nos asalta nuestro corazón porque nos vemos tan desnudos frente a esta realidad que vamos a estar estudiando que no hay razón de jactarnos sino más bien de buscar ayuda del Señor para poder vivir de esta manera los historiadores presentan como era el ambiente o la situación moral y social en la época del imperio romano en la época en que Pedro estaba escribiendo esta carta voy a leer solamente unos cuantos renglones un extracto de un historiador que cuenta como era esa situación dice lo siguiente la austeridad de siglos atrás se perdió y dio lugar a los gastos desenfrenados sobre todo de parte de los jóvenes el modo de vida se convirtió a la ociosidad los enormes ingresos se dedicaron a construcciones colosales entre ellas grandes teatros y circos ya que la población reclamaba fiestas y juegos y con el tiempo exigió festividades más desenfrenadas las costumbres sexuales se corrompieron la homosexualidad y la pederastia se introdujeron en Roma y se volvieron una práctica común hubo una relajación generalizada de las costumbres los romanos le cogieron el gusto al lujo y a la cocina refinada adoptaron un modo de vestir oriental a base de tejidos ligeros los cuales a veces eran transparentes bueno si no supiéramos que el historiador está hablando del siglo primero de Roma estaríamos prácticamente describiendo la sociedad de hoy día ¿verdad? no hay mucha diferencia estamos viviendo exactamente esa misma situación la iglesia a las que Pedro está escribiendo están viviendo en un ambiente como el nuestro hoy día es verdad que no había comenzado esa persecución tan fuerte que hubo de parte del estado romano hacia los cristianos después del incendio de Roma faltan unos cuantos meses para ello probablemente pero no obstante había una persecución real ya en ese momento contra los cristianos por su forma de vida que era radicalmente diferente a las costumbres que tenían el imperio en ese momento a ese desenfreno moral que vivían sufrían entonces acusaciones sufrían abusos por parte de los paganos veían al cristiano como una especie de bicho raro en medio de esa sociedad tan inmoral así que por eso tiene mucho sentido la instrucción del apóstol Pedro en estas palabras sobre todo de cómo responder a la hostilidad de ese mundo que era contrario al evangelio que era contrario al cristianismo que veían esa forma de vivir inmoral como algo natural y por eso Pedro establece ese patrón de convivencia con los incrédulos que está descrito en el versículo 9 no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición yo pregunto hermanos esta es la forma natural en que reaccionamos cuando nos estamos o cuando estamos expuestos a la crítica a esa forma de persecución de un mundo hostil al evangelio la respuesta es no eso no nos sale espontáneamente de nuestro corazón no reaccionamos de esa manera que Pedro nos está indicando más bien nos parecemos más a los niños de los que hablábamos al principio ¿verdad? nos quejamos lloramos pataleamos porque nos quitaron el juguete porque nos han tratado mal nos sentimos indignados y lo que queremos es defendernos de las acusaciones defendernos de las mentiras de los ultrajes que hablan de nosotros como creyentes así que esto que nos está pidiendo el Señor esta mañana solo es posible por el poder transformador del Espíritu de Dios en nosotros no hay otra posibilidad queridos hermanos de nosotros naturalmente espontáneamente lo único que sale es más maldad para reprochar a aquellos que nos persiguen por eso queridos hermanos es que necesitamos el Evangelio cada día el Evangelio querido hermano no fue una palabra que nos trajeron hace tantos años que nos hizo convertir al Señor sino es una palabra que tiene que ver con nuestro día a día cada día necesitamos predicarnos el Evangelio porque el Evangelio no solamente salva sino que transforma el corazón es poder de Dios para eso y quizás necesitaremos pensar en tomar una decisión antes de que vengan aquellas situaciones adversas antes de que llegue una crítica de parte de otra persona antes de indignarnos antes de reaccionar antes de querer vindicar nuestro nombre debemos tomar una decisión y esa decisión es que cuando llegue ese momento miremos la cruz de Cristo miremos su gracia miremos su perdón ¿por qué razón hermanos? porque el Evangelio nos encoge a nuestro tamaño real nos hace pequeñitos como somos nos lleva a vernos como somos realmente comparados con la grandeza de nuestro Salvador yo en esto decía la siguiente frase la leo cada vez que miramos la cruz Cristo parece estar diciéndonos yo estoy aquí por ti es tu pecado el que yo estoy llevando tu maldición la que yo estoy sufriendo tu deuda la que estoy pagando tu muerte la que estoy muriendo nada en la historia o en el universo nos reduce como la cruz todos nosotros tenemos puntos de vista inflados de nosotros mismos sobre todo en la justicia propia hasta que hayamos visitado un lugar llamado el Calvario y es allí a los pies de la cruz que nos reducimos a nuestro verdadero tamaño así es hermanos tenemos que acercarnos a la cruz del Señor para entender cómo somos realmente porque si tú piensas qué es lo que te diferencia de aquellos que te hacen mal que te insultan o que te agravia cuál es la diferencia real la única diferencia queridos hermanos es la cruz de Cristo no hay otra diferencia es que Cristo murió por nosotros y nos ha cambiado nos ha convencido de nuestro pecado y nos hemos arrepentido es la única diferencia que tenemos con aquellos es la cruz del Señor así que la cruz de Cristo es el más poderoso argumento para no responder el mal con más mal ni un insulto con otro insulto piensa por un momento hermanos si te han hecho mal y tú quieres responder mal cómo debe ser tu mal comparado con el otro tiene que ser más malo verdad para ganar esa batalla si te insultan y tú vas a responder con otro insulto cómo debe ser tu insulto peor que el insulto que te han hecho vale la pena hacer eso hermanos lo único que vamos a demostrar es que somos más malos que los demás dice el hermano Richard Baxter lo siguiente es más glorioso ser cristianos que ser vencedores podríamos atesorar esa frase verdad es más glorioso ser cristianos comportarnos como cristianos en vez de intentar ganar una pelea con un incrédulo así que cómo respondemos ante las injurias los agravios los maltratos las mentiras que hablan contra nosotros bueno el texto de hoy lo dice bendiciendo bendiciendo porque hemos heredado bendición no hemos ganado bendición nos ha sido dada como una herencia ha sido un regalo de parte del señor él nos ha bendecido y por lo tanto el señor nos llama esta mañana a bendecir aquellos que nos hacen mal ahora qué significa bendecir es escribir una frase al final de nuestro correo diciendo Dios te bendiga o qué significa realmente bendecir a otra persona yo creo que nos ayuda mucho a entender lo que significa bendecir leer el texto que cita el apóstol Pedro a continuación Pedro está citando algunos versículos del salmo 34 el que leímos hace un rato está citando los versículos 12 al 16 voy a leerlo otra vez dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal ese es el argumento que presenta Pedro para indicarnos cómo debemos reaccionar frente a la crítica al ataque a las maldiciones a los males que otras personas nos pueden llegar a hacer refrena refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño dice el texto está apuntando a la lengua bendecir significa por lo tanto no hablar mal de esa persona no mentir con respecto a la situación que se ha presentado no engañar con nuestras palabras porque solemos exagerar cuando alguien nos ataque para defendernos a veces lo que hacemos es exagerar la situación y estamos mintiendo cuando exageramos lo que ha pasado con esa persona o sacamos de contexto las palabras o la forma de actuación de la otra persona a veces usamos las redes sociales para defendernos y allí publicamos cosas tremendas de la otra persona nuestra lengua el pastor Miguel Núñez dice que la lengua es un órgano largo que es más largo de lo que nos imaginamos porque viene desde aquí hasta aquí va arrastrando lo que hay en el corazón para mostrarlo a los demás así que en vez de hablar mal hablemos bien respetemos a las personas aun cuando nos hayan dañado invoquemos el favor del Señor por esa persona eso es lo que Pedro nos pide hacer con aquellos que nos hacen mal orar por ellos bendecirlos mediante nuestras palabras respetándolos respetándolos y hablando bien ¿es fácil esto hermanos? complicado ¿verdad? bueno sigamos porque no termina ahí las palabras de Pedro apártese del mal y haga el bien dice la palabra así que bendecir también significa mostrar una bondad activa hacia la persona que nos ha hecho daño buscar formas de servir a esa persona de hacerle bien a esa persona Pablo dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber y él dice esas palabras no con ironía lo está diciendo de verdad así es que debemos actuar con nuestros enemigos si tiene hambre démosle de comer si tiene sed paguémosle bien no mal así que apartarse del mal y hacer el bien significa eso mostrar una bondad activa con aquella persona buscar formas de servirle de ayudarle la tercera cosa que dice el texto es buscar la paz y seguirla así que bendecir también significa demostrar un interés genuino por la reconciliación mostrarnos abiertos a hablar con esa persona y encontrar un acuerdo con esa persona cuando nos encontramos disgustados con alguien a veces pensamos que el tratar las diferencias incluso en la iglesia consiste en sentarme en el otro lado del que está sentado aquella persona que me ha ofendido para no tener que encontrarme con esa persona eso no es lo que dice la palabra verdad la palabra lo que nos dice es que busque la paz es decir sea activo en buscar la reconciliación con esa persona y no solamente buscar en ese momento sino seguir la paz no solamente pedir perdón y ya apartarme de ese hermano o esa persona es continuar cultivando una relación estrecha con aquella persona dice el texto en 2 Corintios 5 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación a ver si entendemos todo el texto que es lo que está diciendo Dios estaba reconciliando consigo mismo no tomando en cuenta su pecado y nos ha pedido que hagamos lo mismo no tener en cuenta la ofensa de esa persona sino buscar la reconciliación con esa persona porque nos encargó eso el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación hermanos nosotros desde ese púlpito predicamos constantemente lo que significa la soberanía de Dios Dios está en control absolutamente de todo lo que nos sucede en la vida verdad lo creemos firmemente lo confesamos y lo predicamos así que debemos entender hermanos que esa persona que el Señor ha puesto en nuestro camino para hablar mal de nosotros para hacernos zancadilla para tratarnos de la manera que nos ha tratado eso no se le ha escapado al Señor de sus manos no es algo allí como fortuito que Dios no tenía en control eso también el Señor lo tiene en control esa persona pensemos tal como dice al final del versículo 12 el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal aquella persona ha hecho mal el rostro del Señor está contra esa persona está mostrando la ira del Señor de hecho el Salmo 34 habla de eso de que Dios está airado contra los que hacen el mal así que esa persona está enemistada con Dios y aun cuando sus ojos estén cerrados sus ojos vendados su corazón endurecido lo que más necesita esa persona es el Evangelio lo que más necesita esa persona es reconciliarse con Dios él quizás no se da cuenta y probablemente el Señor ha puesto esa persona en nuestro camino para que nosotros le anunciamos el Evangelio con nuestra palabra y con lo que Pedro ha estado diciendo a lo largo de todo el texto que estamos estudiando con nuestros hechos con nuestra conducta nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras dice alguna persona ¿verdad? así que nuestra conducta va a hablar bien del Señor si obedecemos lo que el Señor nos ha encomendado en su palabra así que deberíamos considerar que quizás esa persona que nos está haciendo daño ese vecino molesto ese compañero de trabajo que nos ultraja ese jefe que es malvado el Señor quizás lo ha puesto en tu camino para que tú le hables de Cristo para que tú muestres lo que significa un corazón transformado por el poder del Evangelio pero también puede pasar que el Señor ha permitido que esa persona se presente en tu camino en tu vida para usar a esa persona para pulir tu carácter ¿lo has pensado? probablemente sea eso también pulir repito el Señor es soberano y el Señor se ha propuesto perfeccionarte en este mundo perfeccionarte a lo largo de tu trayecto por lo tanto las situaciones adversas que se nos presentan delante no se le han escapado al Señor de sus manos y Él las está utilizando para nuestro bien para nuestra santificación para nuestro provecho espiritual hay un pasaje en la Biblia que es muy ilustrativo de esta condición algo que le pasó a David al rey David estaba huyendo porque su hijo se había rebelado contra él y se encuentra allí en el segundo Samuel voy a leer solamente algunas frases de este relato estaba huyendo David y vino el rey David hasta Baurim y de aquí salía Simei maldiciendo arrojando piedras contra David fuera, fuera hombre sanguinario y perverso le decía Simei entonces Abisai uno de los siervos de David que iba con él le dijo al rey ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza y que respondió David si él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? deja que maldiga que maldiga pues Jehová se lo ha dicho quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy tremendo el ejemplo de David ¿verdad? quedamos completamente nuestros argumentos se van al suelo cuando leemos esta historia de David ¿cómo reaccionó ante ese hombre que lo estaba maldiciendo que estaba arrojándole piedras en un mal momento de David? ¿cómo responde David? ¿verdad? es un ejemplo para nosotros pues el hombre que escribe esta carta que estamos estudiando vivió una situación personal muy parecida a la de David solamente que él tuvo una respuesta un poco diferente se encontraban en Getsemaní venían a coger preso al Señor Jesús ¿qué hace Pedro? bueno en todos los evangelios aparece este relato solamente que en el evangelio de Juan es donde se dan los nombres así que leo el versículo 10 del capítulo 18 de Juan dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha vamos que si Pedro estuviese con David hubiera cortado la cabeza de aquel hombre ¿verdad? y no le habría pedido permiso al rey lo hubiera hecho directamente no sabemos por qué Pedro llevaba una espada en primer lugar no sabemos cuál era la intención al sacar la espada y lanzarla el caso es que le cortó la oreja bueno recibió la reprensión de parte del Señor porque esa no era las formas correctas de defender la causa de Cristo yo estoy convencido hermanos que este relato no es solamente una anécdota de la vida de Pedro en la historia de los evangelios sino que el Señor tiene una enseñanza a partir de ella han pasado unos 30 años de aquella situación que acabo de comentar y Pedro el que escribe la carta ahora tiene un carácter diferente al Pedro de Getsemaní ahora nos está diciendo cómo respondemos a los enemigos ahora es un hombre transformado por el poder del evangelio a esto es a lo que me refiero cuando afirmo que el evangelio de Cristo no solamente es salva sino que cambia que transforma hermanos digo esto para reafirmar nuestra necesidad la necesidad que tú y yo tenemos de volver al Golgota de volver a mirar una vez más la cruz de nuestro Salvador y de poder entender su obra completa y suficiente para salvarnos y para cambiarnos por eso hermanos cuando estemos tentados a responder con mal a quienes nos han hecho daño ve otra vez al Golgota y mira al Señor muriendo y al mismo tiempo mirando con compasión a los perdidos padre perdónalos porque no saben lo que hacen dijo el Señor no respondió a las burlas a los golpes a los ultrajes a los insultos fue humilde hasta el último momento misericordioso por lo tanto venir a la cruz de Cristo es encontrar a ese Salvador y ver el ejemplo de Cristo y entender cómo deberíamos nosotros reaccionar frente a los insultos a las persecuciones a las que nos enfrentamos y también hermanos si te cuesta mucho relacionarte con tus hermanos con misericordia con amor con humildad mira el costo que pagó el Señor Jesucristo por ese hermano por todos nosotros para hacer que esa persona que te cuesta trabajo amarla Cristo derramó su sangre por él así como por nosotros así que allí cada día querido hermano acudiendo a los pies de la cruz de Cristo seremos transformados con su poder y eso es lo que el Señor quiera queridos hermanos cuando leemos este texto tú y yo quedamos desnudos delante del Señor porque no somos así necesitamos otra vez predicarnos el Evangelio y rogarle al Señor que nos cambie amén oremos al Señor hermanos Padre nuestro queremos darte gracias por tu palabra es cortante penetra hasta los huesos disierna en nuestro corazón y por ello Señor venimos con humildad ante tu presencia para rogarte que tú nos ayudes a cultivar Señor ese grado de compañerismo y de unión con nuestros hermanos en tu iglesia y también para saber reaccionar con aquellos que son enemigos de tu cruz esto esto no sale espontáneamente de nosotros y por eso necesitamos de la obra de tu Espíritu y te pedimos que la hagas Señor en nuestras vidas Señor lo rogamos por los méritos de el que estuvo clavado allí en la cruz en el Gólgota en su nombre lo pedimos Amén 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 Gracias por ver el video